¿Está correcto? Vale, parece que no hay problema. Voy a dejarlo aquí. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Volvemos a las clases prácticas y mirad, estrenando nuevo set de grabación para que puedas ver todas las recetas mejor, porque antes como cocinaba aquí detrás era un poco más rollo y ya tenías que ver de lado, bueno, vamos a ver si lo podemos organizar de una manera un poquito más chula para que lo puedas ver mejor. Mientras voy a preguntar a la gente de Instagram. Y nada, buenos días, estoy viendo por ahí que os voy a contar. Mari Lourdes, ¿qué tal? Bueno, pues os voy a hablar un poquito sobre, mientras os vais conectando, la gente va hablando. Vamos a hablar hoy sobre verduras de otoño. Aquí en Barcelona ya empieza a hacer un poquito más de fresco. Ahí está. Pues nada, me voy a poner así, porque así me veis vosotros y por aquí también me ven en Instagram. Tengo el móvil aquí. Pues hoy vamos a hablar de las verduras de otoño. Y pues lo que os comentaba, que aquí en Barcelona, buenas a la gente de Instagram. Vamos por aquí. Aquí en Barcelona, mira, hoy ha salido un día ya lluvioso y ya tenemos que ir empezando a pensar en ir recogiendo, ya hace tiempo que tenemos que ir pensando en recoger toda la alimentación, toda la energía de verano que nos ha dado esa chispa, esa alegría, esa forma de estar muy a gusto, ¿no? Y con más gente, pero ahora llega el momento ya de recogerse, volver para casa y empezar también en la dieta a utilizar alimentos que nos ayuden a empezar a prepararnos para lo frío. Buenas por aquí a todas. Y claro, entre esas verduras tenemos las verduras de otoño. Y si hay alguien por aquí que vive en el hemisferio sur, alguien de Argentina, que no se preocupe, que me dice, no, porque aquí estamos ya en la primavera y no es igual, da igual, este tipo de verduras van a servir también para la primavera. ¿Por qué? Porque estamos saliendo del invierno y también, aunque queremos salir de ese momento donde hace calor para un momento un poquito más cálido, todavía necesitamos utilizar este tipo de verduras y las opciones que voy a hacer. Así que no os preocupéis porque esta clase es para todas y para todos. Y bueno, pues nada, es la hora ya. Sí, ¿verdad? Pues voy a ir empezando. Los de Instagram hoy me vais a ver un poquito de lado y con un poco de cambio de luz, pero bueno, a ver si lo puedo poner así y me veis un poquito mejor. Me voy a poner un poco de pie. Entonces, bueno, pues lo que os quería contar tiene que ver con las verduras de otoño y vamos a hacer dos recetas muy sencillas sobre verduras de otoño y sobre cómo cocinar en esta época. Para mí es muy importante, mirad, el aprendizaje de la macrobiótica yo creo que es uno de los aprendizajes con los que más he aprendido en mi vida. Y no porque sea muy complicado, yo he estudiado, estudié en la universidad y estudié informática, que era una carrera muy ardua, muy matemática, con mucha, bueno, con mucho material muy densa también. Pero realmente a veces pensamos que lo que nos va a ayudar más en la vida es lo más complejo y es al revés. Lo que nos ayuda en la vida es lo que es mucho más simple. Y la macrobiótica tiene ese punto de simplicidad en el que realmente no estamos enseñando aquellos, bueno, conceptos súper innovadores como, pues bueno, como todas las cosas modernas que hay ahora, como, pues yo qué sé, pues dietas en las que se deja de comer una cosa, se come la otra, porque se ha estudiado, porque no sé cuántos. Mirad, es todo mucho más sencillo. Todo es mucho más sencillo. Simplemente hay que tener un poco de sentido común y dejarse guiar por la naturaleza. Tan básico como eso. Y eso es lo que me enseñó a mí la macrobiótica. Y por haberme, por haber aprendido esto con la macrobiótica, pues la verdad es que mi vida ha cambiado de forma radical. Ha cambiado tanto que cambié mi trabajo, que ahora me dedico a explicaros a todas y a todos cómo llevar una buena vida con la macrobiótica. y ya no solo eso, me ha enseñado a entender a mi cuerpo, a entender lo que estoy comiendo y para qué lo estoy comiendo. Más allá de algo sensorial, más allá de algo mental que me diga que científicamente es sano o no es sano, sino realmente algo que me hace sentir a todos los niveles de mi cuerpo que eso es lo que necesito en ese momento. Y eso es la macrobiótica. Para mí, básicamente, eso es la macrobiótica y a eso me he dedicado ya casi más de 15 años a trabajar, a enseñar a otras personas y bueno, a que todo el mundo sea más feliz y sea más consciente de lo que tiene que comer. Pues en base a eso, pues os voy a hablar hoy de las verduras de otoño. ¿Cómo sabemos que una verdura, más que las verduras de otoño, yo os voy a hablar, hay diferentes tipos de verduras y según los diferentes tipos de verduras tenemos diferentes tipos de efectos en el cuerpo. Por ejemplo, mirad, hoy tengo aquí una zanahoria, ¿vale? Esto es una zanahoria, ¿verdad? Esta zanahoria tiene una forma, ¿verdad? Que es más bien cerrada, más compacta en ese sentido y si os fijáis es vertical. Yo ahora la sostengo así porque las zanahorias crecen de esta manera y además crecen hacia abajo. Hasta a la zanahoria le falta el tallo y las hojas, pero principalmente la parte que utilizamos más de la planta es la raíz. Con lo cual, esto, este efecto en el que la zanahoria va entrando, va entrando en la tierra, ¿vale? Tiene un efecto en nuestro cuerpo, ¿vale? Eso es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque ese efecto en el que penetra la tierra, fijaos, si yo le hago un poco de fuerza, le cuesta un poco, la energía o el efecto que va a tener una zanahoria es un efecto que llamamos macrobiótica más cerrado, más contractivo, da más calor que otras verduras, por ejemplo. O es más energético que otras verduras. ¿Vale? Pues esto sería una de las verduras de otoño, hay de otoño, una de las verduras para que entendáis el efecto. Las verduras de otoño yo las llamaría también las verduras redondas, si os fijáis, esta crece hacia abajo. Hay otras que hoy no la tengo, pues por ejemplo como un puerro o como un apio que son tallos y crecen para arriba, ¿vale? De hecho, puerro se empieza a ya ver un poquito menos y apio, pues siempre hay apio pero ya le veis otro aspecto, ¿no? Crece hacia arriba. Tiene también su raíz pero es más pequeñita, el tallo es lo que utilizamos. O hay verduras o hay plantas de las que usamos solo las hojas como las espinacas o las acelgas. Ese efecto, esa forma es mucho más abierta, más abierta que la de la zanahoria, más lo que llamamos en macrobiótica expansiva, ¿vale? Y luego hay otras verduras como por ejemplo la que os traigo aquí, la cebolla, por ejemplo. Diréis, ¡ostras! Si la cebolla, mirad, estos son los pelitos con lo cual y esto es el tallo, tiene un tallo, tiene unas raíces pero si alguna vez habéis ido a un campo de cebollas, la cebolla, esto no va para abajo en la tierra, ni penetra en la tierra, ni sube tampoco, se queda como en medio, se queda ahí, a lo mejor hay una parte que está en la tierra pero muy poquita y otra está como arriba, es como un pulpo, ¿no? Se queda a mitad. y esto nos debería hacer pensar, ¡ostras! ¿estas verduras que hacen eso? ¿para qué servirán? Si las que van hacia abajo tienen una energía más contractiva, un efecto más contractivo, da más calor, nos recogen más y las otras más expansivas para abrirnos, para sacar calor, para dar un poco más de frío, ¿estas qué harán? Pues esta lo que tiene es un efecto doble, por un lado, ni son muy contractivas, ni son muy expansivas, son verduras, podríamos decir, más bien equilibradas, son las verduras más equilibradas que vamos a encontrar. La cebolla es un ejemplo, la calabaza, esta de hoy no es el mejor ejemplo pero también, ¿vale? cuando crece la calabaza, el, de hecho estas calabazas pesan tanto que normalmente pensamos que crecen así pero realmente crecen de esta manera y lo que hace es abrirse hacia los lados, no crece hacia arriba ni crece hacia abajo, se abre hacia los lados. Las calabazas más redondas, lo mismo, crecen en otro aspecto, eso también les va a dar un efecto distinto, cuidado, no es lo mismo tomar una calabaza de heliolín, que se llama, o de cacahuete, que una calabaza redonda. Hoy tengo un cachito, no la tengo entera, pero una col, por ejemplo, un trozo de col, ¿vale? Y si os imagináis la col entera o el repollo, como lo queráis, o como lo llaméis, también es una verdura redonda, ni crece hacia arriba, ni crece hacia abajo. Además, las coles, cuanto más pegadas, ¿vale? Tienen más todavía esa energía equilibradora. y eso nos tiene que hacer pensar, decir, ostras, ¿qué efecto puede dar algo que ni crece hacia arriba, ni crece hacia abajo, que crece hacia los lados? Por lo tanto, ni es muy, muy, ni es muy expansiva, ni es muy contractiva. Pues va a equilibrar, va a centrar, va a ayudarte a precisamente en momentos que tengas más dispersión, que estés, uff, o al revés, en momentos que estés demasiado centrado, demasiado, ¿cómo decirlo? Demasiado concentrado y necesitas abrir un poco, pero no en exager, no de forma exagerada, este tipo de verduras te van a dar este centro. De la misma manera, por ejemplo, hay otras frutas como, por ejemplo, la manzana. La manzana tiene un efecto similar. Si os fijáis, una manzana, sí, podríamos decir que es un fruto que crece, ¿cómo crece? hacia arriba, pero también hacia abajo, ¿vale? Entonces, por eso, decimos también que la manzana es de las frutas, podríamos decir, más equilibradas que hay y las podríamos considerar, no es una verdura, pero la podemos utilizar junto con verduras también, tenednos esto en cuenta, porque es dulce, pero no es exageradamente dulce. Lo curioso de todas las verduras que os he presentado es que si os fijáis, tienen el sabor dulce y esto, cuando estudias más a fondo en macrobiótica, sabes que el sabor dulce es el sabor, precisamente, que equilibra y que hace una cosa muy buena a nivel emocional. ¿Sabes lo que es? Tú, cuando vas a un restaurante y te comes la comida, o te la comes, a lo mejor tendrías más hambre y pedirías más, pero cuando comes el postre, es como que ya te quedas, te quedas como, satisfecha, ¿verdad? Te quedas satisfecha. Si empezases la comida, ¿verdad que no se empieza la comida por el postre? Porque si empezases por el postre dirías, ¿y ahora qué como? ¿Se han comido el postre? El sabor dulce es un sabor que satisface. Y por eso, lo que vamos a hacer hoy es trabajar con estas verduras para crear equilibrio, para crear centro. En cualquier momento del año, da igual que sea otoño, da igual que sea invierno, da igual que estés en Argentina o en Uruguay y que necesites una energía más de primavera. Si lo que necesitas, también es centro, trabaja con estas verduras. ¿Vale? Y no me enrollo más porque hoy era una clase práctica. Así que voy para allá, gente de Instagram, ahí os voy a ir enseñando cositas. Vamos a hacer, primero voy a hacer un pequeño estofado con la calabaza y con la cebolla y luego voy a hacer una ensalada con la zanahoria, con la col y con la manzana. Muy sencillo. Y con eso os voy a ir también mostrando otras cosas interesantes. Por ejemplo, ¿cómo corto las verduras? El cómo corto las verduras influye, claro que influye. No hace falta tampoco que seamos demasiado papistas y digamos, no, porque si lo cortas, mira, si lo cortas así, ya no es lo mismo que saque, que sí que hace también. Pero, por ejemplo, yo puedo coger esta cebolla y cortarla en rodajas, ¿vale? Tendrá un efecto, pero si yo pongo esta cebolla y en vez de rodajas la corto en rodajas gruesas que casi son cubos, como voy a hacer ahora, ¿vale? En vez de, ¿veis? En vez de tener un corte más fino, tengo este corte más grueso que estoy consiguiendo. Estoy consiguiendo concentrar también más calor también lo podré utilizar en cocciones que sean más de fuego bajo y dejarlas a largo tiempo para que la verdura no se quede prácticamente sin energía. Entonces, todo esto me va a ayudar bastante. ¿Vale? Tengo esta cebolla aquí, tengo otra cebolla, pelamos la cebolla, le quitamos la capita y vamos a proceder de la misma manera. Entonces, cuando yo hago un corte más grueso, permito también que si la cocción es más lenta que todo el calor entre en la verdura. Si el corte es más fino, lo que voy a dar es más ligereza también. Voy a permitir que la cocción sea más corta, que la verdura se cocine en menos tiempo. Con lo cual, la verdura va a tener otro efecto distinto. ¿Entendéis? Eso es importante saberlo. El otro día alguien me preguntó por que explicase técnicas de corte. Yo explico algunas técnicas de corte en la escuela, pero lo que no quiero tampoco es que os obsesionéis con las súper técnicas de corte. ¿Vale? Sí que hay unos cortes específicos, pues por ejemplo, incluso también en la cocina tradicional, pues no es lo mismo picar una verdura que cortarla a rodajas, pero cada una de ellas según el corte lo vais a entender muy claramente cuando estáis cocinando por el efecto que va a tener. Y de hecho, yo os animo a que practiquéis con diferentes cortes con la misma cocción. Vais a ver cómo la verdura queda de forma distinta. Le quito aquí una puntita, otra puntita, corto por aquí por la mitad, y hago lo mismo. Hago unos cortes gruesos por un lado y hago otros cortes gruesos por el otro lado. Vale. Creo que con una cebolla voy a tener suficiente. No sé si lo sabéis pero yo todo lo cocino lo aprovecho para aquí, lo dejo por aquí. Lo aprovecho para el día de hoy, para la comida de hoy. Ya que os cocino pues que sepáis lo que voy comiendo. La calabaza. Venga. Voy a cortarla. Voy a tirar. Siempre recordad cuando el cuchillo esté sucio le dais una limpiadita, lo secamos y vamos con la siguiente verdura. siempre tender a tener la cocina limpia. Tratarla limpia. ¿Por qué? Porque si sois muy desastres en la cocina al final eso crea también desastre en vuestra vida. Tender a ser organizados, organizadas. Mirad. Y también ser muy observadores y observadoras. Estoy viendo esta calabaza. No sé si se ve bien desde aquí, no sé si se ve bien desde aquí, pero hay una parte de la calabaza que es curioso, ¿eh? Porque esto es bueno de saber. Esta calabaza todavía no está bien madura. Y muchas veces nos pasa. Da igual que sea verdura ecológica que no ecológica. Muchas veces nos sacan la verdura antes de madurar porque como por el camino si compráramos verdura de proximidad que deberíamos y deberíais comprar verdura de proximidad veríais que no hace falta porque te la traen madura y no hace falta que estés súper madura y te aguanta mucho tiempo. Pero cuando viene de fuera a veces porque como lo ecológico si no es de fuera no llega pues y vigilar eso. Yo algunas veces prefiero comprar cosas que sean de buena calidad aunque no lleven el sello ecológico y que tengan una calidad o sea por ejemplo que esté que no le falte un puntito todavía como le falta a esta calabaza. Entonces también te digo que yo normalmente cuando esto me pasa me voy al verduleo y digo oye que las calabazas la semana pasada estaban un poco crudas ¿eh? Es curioso porque al hombre que le compró la verdura estas calabazas que había comprado estaban súper buenas y estas están por lo que veo están saliendo más cruditas y eso también va a empezar a dar otra forma de cuando vayas a la tienda pensar una cosa nosotros ya no somos como no somos ni cajadores ni somos recolectores ni somos agricultores pero aún así eso no nos tiene que quitar para entender si un alimento está en buenas condiciones o no eso te va a dar también otras otras capacidades y cuando vayas a la verdulería da igual que sea la de más la más ecológica y más sana y más maravillosa cuando empieces a tocar las calabazas y empiezas a notar que una de ellas no es tiene un tacto como esta dirás esta todavía no está bueno pues ahora voy a cortar también esta verdura en diferentes cortes muy parecida a la calabaza veis en cuadraditos creo que lo estáis viendo todos bien no sé si por ahí se ve bien también en cuadrados sean bastante grandes muy parecidos siempre la cebolla para que no haya diferencias si la cebolla la cortas muy fina y la calabaza la cortas muy gruesa pues entonces te va a tardar mucho más en cocinarse la calabaza y que vamos a hacer con esto vamos a estofarlo vamos bueno vamos a estofarlo y vamos a hacer como una especie de guiso y le vamos a dar un toque particular entonces perdonad por el ruido ya está muy bien pues con todo esto voy a traérmelo para acá esto lo tiro para acá vamos a hacer el guiso me vengo me traigo mi fuego de gas maravilloso voy a darle aquí un toque muy bien y mi ollita muy bien pues voy ahora a esperar un ratito a que la olla se caliente cuando la olla esté bien calentita voy a poner un poco de aceite esto para quien esto tenedlo en cuenta también hay factores como la cantidad de sal o la cantidad de aceite que van a influir también en el efecto final ya no solo la verdura que uso ya no solo el corte que hago sino también el aceite o la sal que use si pongo un poquito de aceite en este estofado va a haber más calor aquí por ejemplo en Barcelona que ya hace un poco más de frío puedo poner un poco más de aceite una persona que viva en el hemisferio sur por ejemplo y esté yendo del invierno hacia la primavera va a bajar la cantidad de aceite o algún día por ejemplo no utilizar aceite directamente ¿vale? pues venga ya cuando veo que la olla está calentita añado el aceite y como veis un poquito más de la cantidad que se suele utilizar normalmente porque quiero que esto se empiece a calentar una palita el aceite ya está caliente voy a echar primero la cebolla ¿por qué? porque la cebolla tarda un puntito más y voy a hacer que la cebolla empiece a coger sabor mientras voy a añadir un puntito de sal la sal también me va a ayudar a dar más un toque más contractivo a la comida alguien me dice no yo es que cocino sin sal yo no te recomiendo que cocines sin sal si quieres cocinar con poca sal nada pon un poco menos de lo que he puesto yo y cocina y así si lo haces por un tema de corazón de ¿cómo se llama? de hipertensión etcétera que sepas que cocinar sin sal a veces puede producir problemas también cardiovasculares tienes que tomar una pequeña cantidad y aquí se va cocinando la verdad mirad como enseguida mirad aquí empieza a brillar ¿vale? la cebolla empieza a brillar ya voy a dejar un segundito aquí y ya voy pensando en utilizar la calabaza la que había dejado por aquí un poquito más esto va a ser un estofado sencillo de cebolla y calabaza y a esto luego le podéis añadir lo que queráis le vais a dar vuestro toque personal yo le voy a dar ¿vale? calabaza cortada en jugos muy bien cada vez que añadas una verdura más siempre un puntito más de sal un puntito más de sal para que esta nueva verdura también se cocine conveniente y sigo moviendo para que todo se cocine de forma homogénea voy moviendo voy moviendo vais a ver ¿llevo qué? creo que llevo 15 minutos pues en la media hora que voy a estar voy a preparar ya los dos tipos de recetas para la comida y si ya en casa tienes preparado un cereal y una legumbre ya está ya lo tienes todo y en media hora has hecho la comida no me sirve esto de que en macrobiótica se tarda mucho en cocinar porque no es real entonces vamos a esperar a que la verdura esté brillante voy a mover un poquito más y lo que voy a hacer mientras voy moviendo os voy a explicar con la zanahoria con el lajol y con la manzana voy a hacer lo que se llama una ensalada prensada luego os explicaré por qué el prensado y por qué ahora el prensado vale toques que le podemos dar a este estofado de calabaza se le puede poner por ejemplo un puntito de nada pero muy mínimo de pimienta pimienta blanca por ejemplo le podemos dar un toque de comino un picante muy muy suave o también se puede se puede rallar un poco de jengibre y echar el jugo por encima y a mi me gusta mucho también a veces o poner un poco de canela o poner un poco de vainilla y eso le da todavía un toque más rico y sube más todavía el sabor pero eso todavía no se mueve así que ya la verga está brillante a ver si os lo puedo enseñar la verga está brillante y empieza ya lo veis por ahí creo que sí ahí cuando esto ya está así bajo el fuego en este caso porque este fuego es bastante fuerte voy a añadir nada un pelín de agua vais a ver eso es y ya está ya no me tengo que preocupar de nada más esta obsesión que tenéis mucho ahora voy a mover que no se me pegue y no sé que esto en la escuela lo veo mucho al principio la gente que empieza a cocinar y está cada minuto está moviendo la verdura no esta verdura no necesita ahora moverse nada la dejamos ahí dentro de un rato si acaso ya miraré si hace falta moverla o no hace falta ¿vale? vale pues esto lo dejo por aquí lo dejo por aquí atrás limpio la tabla y vamos ahora con la ensalada voy a limpiarlo con la ensalada preensada para eso voy a coger y voy a en un bueno para coger un plato voy a rallar la zanahoria siempre en vuestras comidas tiene que haber una parte de verdura más cocinada una parte de verdura menos cocinada o cruda dependiendo de tu efecto dependiendo de tu estado de salud podrás comer más o menos crudo ¿vale? por ejemplo si tienes problemas digestivos si te cuesta digerir yo te sugiero que no tomes crudo si eres una persona con una constitución fuerte con calor y necesitas algo más fresco entonces de vez en cuando añade agua cruda no sé si lo veis bien desde aquí a ver voy a mover un poquito más para allá sí desde ahí lo ves ahora sí como está tan para arriba vale voy a rallar la zanahoria la podría picar sí la podría picar pero prefiero rallarla porque así el prensado se va a hacer mucho más rápido entonces ¿en qué consiste prensar la verdura? ¿veis? esto también es un corte también es un corte muy fino que va a hacer que la verdura se empiece a cocinar más rápidamente porque aparte se va a cocinar con una cocción sin fuego que es el prensado ¿en qué consiste el prensado? en que yo ahora pondré esta verdura le voy a poner una pizca de sal y con las manos voy a ir prensándola hasta que empiece a tener un aspecto de verdura cocinada un error grande que todavía veo muchas personas que hacen macrobiótica es hacer un prensado largo el prensado no es necesario que sea de muchos minutos hay gente que me dice no, es que he estado siete minutos ahí prensando eso está bien si tú no tienes un sistema digestivo fuerte y tienes que sacar todo el exceso de crudo pero en líneas generales si tienes buena salud y quieres comer verdura más fresca y debes comer verdura más fresca es muy importante que hagas ese prensado pero más suave de forma que hasta incluso verás que sale un poco de líquido pero que la verdura no se queda completamente aplastada esto sería un inicio de un fermento pero yo normalmente la verdura prensada la suelo tomar tal cual como si fuera un es un plato más de mi de mi bueno de mi comida diaria no todos los días no hago todos los días prensado unos días hago escaldado o hago otro tipo de cocciones no la he pelado entonces toda la piel en este caso estaba un poco fea y la dejamos por aquí muy bien pues voy a poner toda la zanahoria si no sois de cortar si no os gusta mucho cortar si no os gusta mucho cortar también podéis hacer lo mismo con la col ¿vale? rayáis la col porque el corte con la col para que quede bien pues cuesta un poco yo ahora voy a echar toda la zanahoria aquí la col necesita de un corte un poquito más fino porque si la corta es muy gruesa cuesta más luego de prensar entonces nada es como acercar el cuchillo a la col e ir sacando trocitos de col como veis yo tenía un trojo aquí ¿por qué? porque para mí una col es gigantesca y eso que comemos dos en casa entonces realmente muchas veces pensamos que hay que comprar montones de verdura porque la verdura es muy sana y se pueden hacer comidas fantásticas con media zanahoria un trojo de col y media cebolla ¿vale? y para dos y para más personas de forma que la comida al final no te ha salido tan cara muy bien pues esto ya lo tengo voy a añadirlo por aquí y por último limpiamos la tabla otra vez limpiamos por aquí por último voy a poner la manzana aquí la manzana le voy a dar una lavadita y esto está bastante fuerte a ver vamos a ver cómo está estoy ahora sí ahora repaso el guiso de calabón a ver ¿qué pasa? va muy fuerte va muy suave bueno está un poquito alto porque lo he puesto en un fuego grande pero prefiero que se quede aquí porque luego bajará un poquito entonces manzana voy a cortarla primero en rodajas con la piel siempre aparte que vais a ahorrar tiempo que si pelar que si no sé qué utilizar la piel de las verduras en la piel de las verduras hay también mucho alimento muchas propiedades como dice la gente hay nuestras propiedades es súper importante en las pieles hay muchas propiedades así que si queréis propiedades tenéis que usar las manzanas la piel de las manzanas en este caso evidentemente si ves como la piel de la zanahoria que ya no estaba tan buena pues en ese caso ya no siempre recordad vale más que la verdura sea esté bien la veas viva que encuentres verdura ecológica que esté digamos que ya esté a punto de marchitarse vale con esto suficiente de aquí voy ahora a cortar esto es muy grande para hacer el prensado entonces tengo que volver a cortar lo voy a cortar como si fueran palitos de forma que luego que luego cuando lo vaya a prensarme sea más sencillo ¿y por qué uso un prensado? ¿qué efecto tiene prensado? que os he dicho os voy a explicar para qué sirve el prensado el prensado es una forma de sacarle frío a una verdura cuando llega el otoño está muy bien pues tomar verdura fresca pero ya tomar verdura cruda empieza a ser algo que puede ser un poquito contraproducente es como pretender tomar helados todo el año o pretender tomar agua fría durante todo el año eso al final os puede llevar a más resfriados más problemas de garganta etcétera pues bueno pues lo mismo con la alimentación no hay que comer verdura cruda todo el año solo cuando sea el momento y si nuestra condición nos lo permite entonces la manzana ya os lo he dicho en este caso estoy hablando estoy cortando y eso no es bueno normalmente cuando no, no he cortado cuando uno corta tiene que estar allá pero claro estamos aquí con la clase y os tengo que contar cosas mientras corto ven hay bastante manzana bueno yo pondría menos manzana pero da igual para lo que es el ejercicio que vais a ver yo creo que es suficiente muy bien pues ya tengo toda la verdura cortada una pizca de sal una pizca más y ahora el prensado se puede hacer directamente con alguna máquina para prensar o con algún peso pero siempre es interesante empezar con las manos lavaros bien las manos antes de cocinar por supuesto ya me las he lavado y ahora suavemente vamos a ir apretando ¿vale? ¿por qué? porque esta presión hace que la verdura se quede menos expandida más contraria no es una presión de me enfado con la verdura y la estoy estrujando no es darle cierta presión que junto con la sal va a permitir que esa sal penetre en la verdura y que se junte y al entrar la sal en la verdura permita que todo el exceso del líquido frío salga y puedas utilizarlo como quieras ¿veis? aquí ya vamos sacando mirad que bonita se está quedando no se lo veis por aquí aquí sí que lo veis mirad que chula y esto tomaroslo también como una meditación o sea hay gente que está pensando que si hablando con el hijo o con el marido que si no sé qué no o sea es el momento de estar con la verdura de sentir de observar si eres menos espiritual pues no pasa nada observa ¿qué pasa? ¿sale el líquido? no sale el líquido no sale pues bueno espero un ratito más si eres más espiritual observa observa lo que estás haciendo el beneficio que te estás dando también esto ayuda también a mucha gente mirad hay mucha gente que está muy obsesionada sobre todo ahora con el tema del COVID con la higiene ese tipo de personas son las primeras que tienen que empezar a ensuciarse un poco ¿por qué? porque la obsesión con la higiene por mucho que lo penséis no genera más inmunidad no yo no digo que no haya que limpiarse cuidado no hay que ir guarro completamente pero no tienes que obsesionarte con la higiene porque una obsesión extrema por la higiene puede producirte que tu sistema inmune se quede más flojo todavía y no necesitamos un sistema inmune no exagerado no que funcione en exceso pero sí fuerte que de vez en cuando pues tome alguna bacteria o algún virus o alguna cosita para que esté un poco alerta si no está alerta está dormido y el día que te entra lo que no te tiene que entrar pues el sistema inmune está más dormido que dormido vale a ver si lo conseguís ver desde aquí o desde aquí vale la verdura en este momento ya no está cruda ya no tiene el mismo aspecto que tenía hace dos o tres minutos o un minuto no sé pero podría seguir pero yo no recomiendo que sigáis tanto si sobre todo si queréis tomar una verdura fresca aquí la col ya está cocinada aquí la zanahoria ya está cocinada no lleva fuego pero para mí está cocinada ¿por qué? porque la hemos cocinado con sal y de esta manera aunque no hay mucho líquido pero sí hemos creado esa cocción que hace que la verdura esté en su punto yo no lo haría mucho más de hecho recuerdo la última vez que bueno cuando yo me gradué en Cushy Institute en Estados Unidos claro yo venía de cocinar las cosas todas en exceso de apretar y allí que van mucho más adelantados y sobre todo pues digamos que a nivel social ellos están como dos pasos por delante de nosotros no porque sean mejores ni peores sino porque después de lo que pasa allí siempre ocurre aquí las modas para bien o para mal pues ahí ya se hablaba mucho primero que se hablaba de que la gente cocina cada vez menos y es verdad cada vez se cocina mucho menos y es algo horroroso hay que empezar otra vez a cocinar da igual aunque te pongas a rayar en vez de cortar con el cuchillo me da igual pero cocina ¿vale? y luego me decían que estas prácticas por ejemplo como de prensar tanto tiempo no son nada recomendables y tenía razón yo lo estoy experimentando conmigo y me funciona muchísimo esto prácticamente ya está voy a darme las manos ahora solo quedaría alinear esta ensalada ¿cómo la voy a alinear? pues yo nuevamente le pongo un puntito de aceite aceite de oliva no lo voy a hacer ahora porque vamos a comer a las dos ahora esto lo taparé bien tapadito para que no se oxide lo llevaré a la nevera de hecho lo bueno es que al crear esta mini fermentación y esta presión con sal la manzana que podría oxidarse o la zanahoria no se oxida está súper bien de forma que se conserva mejor también la verdura bueno alineo con aceite alineo con esto de aquí que está súper bien concentrado de manzana jugo concentrado de manzana si no tenéis si no lo podéis conseguir esto es zumo de manzana que se ha concentrado y le da un toque ácido y a la vez dulce si no con el propio zumo de manzana se puede también y yo no pondría salsa de soja aquí podéis poner o bien un poquito más de sal o poner vinagre de umeboshi si ponéis salsa de soja se os va a convertir en una ensalada marrón y ya no queda bonito la salsa de soja mejor mira para esta cocción por ejemplo para que quede un poquito más concentrada va muy bien pues ya está este plato ya está y aquí la verdurita a ver como la tenemos todavía está esto todavía está en cocción y de hecho se está quedando sin agua pero os voy a decir como la acabaríamos vale está aquí ahí la verdurita vale la calabaza se está haciendo además si esta calabaza la veis que está un poquito más verde pues entonces dejadla un ratito más que se cocine un poco más y si veis que o sea habéis comprado todas las calabazas del mismo sitio y yo lo que hago entonces es dejar la calabaza un par de semanitas o una semanita ahí tranquila y vuelvo a la tienda y digo oye dame las que estén maduras y que se acabe de madurar de forma natural no pasa nada si son de buena calidad a veces te las traen también verdes entonces son de buena calidad te esperas lo bueno de las calabazas es que las puedes tener durante mucho tiempo vale mientras no las abras cuando ya en cuanto las abras las tienes que poner en la nevera pero si no las puedes tener en tu cocina son muy monas y que te dan un toque de decoración interesante muy bien pues ah toques para esto vale que podríamos hacer después de esto pues mira yo por ejemplo tengo unas azucis aquí de un curso que hice hace un tiempo y las tengo recocinadas que las he vuelto a recocinar pues lo que voy a hacer es cuando esto esté añadiré las azucis y tendré mi guiso de azucis con calabaza por ejemplo o tenéis un trozo de tofu o un trozo de tempe que lo tenéis por ahí perdido cortáis un trocito si lo echáis ahora por ejemplo vale y luego toques para dar vale pues ya lo he dicho un poco de pimienta un poco de canela un poco de vainilla que esté ese sabor dulce para crear el centro que tú necesitas eso te va a ir súper bien vale pues básicamente esto es lo que os quería contar voy a echar un poquito más de agua porque este juego va fuerte es que lo oigo bueno y ahora preguntas que me queráis hacer voy a ir contestando me vengo para acá a ver o sea ven pues venid para acá y os voy a ir respondiendo preguntas cámara para acá a ver a ver qué preguntas tenéis un día lluvioso estupendo me dicen pues la verdad es que sí Benaira me dice no sé qué me pasa con las cebollas y las manzanas que no me acaban de sentar bien y mira que las cocino vale cuando te pasa eso cuando os pasa esto cuando os pasa esto espérate estoy hablando a tres sitios a la vez a ver un segundito voy a ver si me cojo una banquerita que es la primera vez que grabo aquí y todos lo hago a ver me siento aquí a ver si me veis todos y todas Benaira dice que las cebollas y las manzanas todavía no le sientan bien ¿qué puede estar pasando? pues lo que está pasando es que probablemente tu condición todavía no sea demasiado sea bastante yin entonces si cocinas muy bien las manzanas y no te sientan bien pues no comas manzanas si las cebollas las cocinas mucho y no te sientan bien pues no comas cebollas ahora yo lo que sí que te recomendaría Benaira que tú ya eres ya eres fan de este de aquí sí que te recomendaría que fueses con alguien al menos a tomar un par de clases no sé si lo has hecho ya pero un par de clases que fueran presenciales porque a lo mejor es posible que estés haciendo algo que haga que la porque esto yo lo he visto en alumnos por ejemplo alguien que me saltea una cebolla y la saltea mucho tiempo y al final ves la cebolla y no está bien cocina vale o la manzana la pone de tal manera y no ha acabado de cuajar entonces si pudieses tomar un par de clases presenciales con alguien que tenga experiencia sería fantástico vale y si no no lo tomes no pasa nada toma otras cosas porque te siente bien Marie Claire me pregunta que si utiliza col rizada ah sí puedes usar col rizada no hay problema o sea yo tengo a mí me gusta más la repollo porque es más compacta y tiene que ver más con la energía más compacta de ahora de la tierra de este momento pero si no tienes si tienes repollo pues repollo no hay problema ah Benega me pregunto otra vez ¿cuándo tiempo puede guardar el prensado en la nevera? tengo un pepino con su jugo de una semana en la nevera y te sienta bien el pepino y no te sienta bien la cebolla bueno el pepino también es bastante expansivo ah lo que te va a pasar con el prensado con su jugo es que te va a fermentar entonces lo vas a tomar como un fermentado no abuses tampoco o sea no te comas un pedazo de ensalada de algo que ya ha fermentado como es una pequeña cantidad pero no te va a pasar nada te puede durar el tiempo que quieras Silvia buenos días tengo los garbanzos listos ¿los puedo añadir a la verdura? gracias claro por supuesto ya tienes ahí como has visto yo con las azules no sé el nombre para los que tenemos solo un riñón ¿cuál es la cantidad de sal que puedo añadir? y los prensados de sal lo recomiendo lo recomiendas claro con problemas ya como por ejemplo que no tienes un riñón pues hay que hay que vigilar muy bien la cantidad de sal nada pones esto como la punta de la punta del dedo la pones ahí para que se cocine un poco un poquito bien en tu caso viene bien y siempre vigila y no pongas en todos los platos tanta sal para no ir acumulando y los prensados con sal lo recomiendo pues si tú tienes problemas con esto lo que tienes que hacer es haces el prensado con un poco de sal y luego lavas muy bien la verdura para que no tenga sal y así ya te es un cambio ¿vale? a ver por aquí en Instagram las dudas que tengáis y no biblio Dani es prensar y comer o se puede guardar para después lo puedes guardar para después ¿vale? si quieres seguir fermentándolo como está haciendo Benayga lo guardas en su cubo o puedes seguir prensándolo poniendo otro plato encima y un poco de peso o si tienes una prensadora pues lo metes en la prensadora tú nos dices cocinar mis recetas macrobióticas relaja y aporta paz es una maravilla un beso un beso gracias Natarcoiris que maravilla gracias a ti Carolina Benichana ¿se podría alinear con limón? lo que pasa es como yo pongo ya el concentrado de manzana ya tiene un puntito ácido pero si a ti te apetece más ácido porque tu hígado está ahí bien duro y necesitas ahí abrir el hígado o lo puntito en Laura Dani tengo problemas con la cebolla me hincha la barriga lo que os digo cocinarla bien si aún bien cocinada os hincha la barriga no la uséis hay más cosas está el puerro está hay otro tipo de verduras yo os digo las que yo uso pero la podéis utilizar el puerro yo creo que es un buen sustituto normalmente cuando hay gente que tiene problemas con la cebolla Laura yo uso el puerro y va bien tiene otra energía tiene otro efecto pero da igual alma pecadora hay alma pecadora me encanta que zanahoria cruda puedo comer la que quiera no lo sé alma pecadora porque si eres una alma pecadora de esto pues a lo mejor no puedes comer depende de lo lleno lo lleno que estés cuanto más lleno estés menos zanahoria cruda cuanto más lleno estés más zanahoria cruda y ahora permitidme un segundito que siempre se me olvida estoy por aquí eh no me voy ya vuelvo ya vuelvo alma pecadora si quieres saber si estás más lleno o más lleno mi libro de macrobiótica vale aquí lo vas a poder ver también vas a poder evaluarte y vas a saber si necesitas más o menos zanahoria cruda la zanahoria cruda es bastante yin por lo tanto si tú estás yin no es lo mejor vale que más Lorena Dani yo soy una persona con mucho frío interior me recomiendas la ensalada prensada o mejor cocinada pruébalo Lorena yo si te viera te lo diría pero como no te veo por lo tienes que probar entonces pruébalo si ves que aún así tienes frío pues no la tomes prensada puedes cocinarlo tampoco puedes hacerla escaldada voy a abrir aquí mi guisito está ahí a todo ¿qué más? Carolina no sé qué pones Natarcoiristani cuando se tienen problemas de digestiones lentas estreñimiento de artritis reumatoide soy una persona bastante delgada ¿recomiendas los crudos? hombre no con digestiones lentas y artritis reumatoide no es lo mejor no pero prueba con el prensado prueba con el escaldado ¿vale? quién sabe con esto puede que sí que funcione pero yo no te recomendaría para nada el producto ¿eh? ah Carolina me pregunta que si la verdura no es ecológica se tiene que pelar sí si la verdura no es ecológica es mejor que la peles para que todos los tóxicos que pueda tener la verdura te los quites de enzima sobre todo la fruta la fruta es yo a ver porque ya compro fruta ecológica si no si no te fías mejor pelarla siempre la fruta absorbe mucho más ah buenos días Dani me da la sensación de que vamos a comer mucha calabaza medio día ¿qué más se puede utilizar? boniato ¿habías dicho que no? boniato depende si quieres engordar fantástico boniato te ayuda a engordar la verdad eh ¿qué más se puede utilizar a medio día? pues muchas verduras están la cebolla la zanahoria la calabaza la chirivía la coliflor el brócoli la cebolla hay un montón un montón boniato yo el boniato prefiero asado para que suelte sobre todo ese exceso de carbohidratos que tiene o de fécula y en pequeña cantidad y va a abrir también ah ya lo más pecador lo tienes no lo has empezado pues ya tardas vete al capítulo de Ginny Young lo vas a leer en 10 minutos y ahí lo vas a tener claro vale este que pone aquí ¿este el guiso con azuquis vale para la cena o sería mejor en puré? ah valdría para la cena si no cenas tarde si cenas a las 7 a las 8 va bien pero tomar azuquis por la noche hombre yo no te lo recomiendo vale muy bien más preguntitas Nancy Daniel en mi país hay solo estación seca lluviosa ya me lo imaginaba no sé de dónde eres Nancy de todas maneras bueno ¿de qué manera consumimos las verduras o las alternadas? mira Nancy yo he estado en países donde solo hay estación seca y lluviosa y es muy curioso bueno no sé si pasa en tu país pero en esos países aunque solo hay estación seca y lluviosa hay verdura estacional y entonces la calabanza por ejemplo te dice no, no ahora no es temporada pues si no es temporada no la comas cuando sea temporada la comes ¿entiendes? no, es que no es temporada de no sé qué pues no lo comas fin a ver toda esta enseñanza que os hacemos yo y los profesores de macrobiótica y toda la gente que hace una alimentación más consciente más intuitiva lo hacemos para que entendáis el porqué pero tenéis que tenéis que seguir la intuición de lo que da la naturaleza entonces si no es temporada de una verdura no la uses ¿vale? y cuidado porque no me vale que ah no es que plátano hay todo el año en mi tierra no plátano hay todo el año porque se obliga a tener plátano ¿vale? yo he estado en plantaciones de plátanos y vamos para que los plátanos den plátanos los plataneros den plátanos hay que fumigarlos pero muy bien entonces ya no es temporada Laura me pregunta por las acelgas si si no tienes ningún problema de salud Laura las acelgas van bien no me acuerdo si me habías dicho que tienes algún problema de salud pero las acelgas pueden ir bien siempre un puntito cocina ¿eh? Maricler el agua que sale del prensado se quita es que es algo nuevo para mí yo te recomiendo quitarla ¿vale? si no sale no la quites pero si sale quítala porque ese agua es la que te va a enfriar Silvia Dani gracias por contestarme antes acabo de comprar remolacha cruda ¿es mejor cocinarla? si la remolacha siempre es hay que cocinarla siempre no la consumáis cruda ¿vale? si pero de todas todas esta que venden hervida la venden hervida precisamente si porque aguanta más pero aparte también la remolacha es muy muy fría es una verdura muy fría Dulós dice que se ha convertido en fan del daicon muy bien me parece fantástico yo me tengo que hacer fan también dentro de nada bueno es curioso porque cuando uno lo que está contándome Dulós aquí por Instagram cuando porque Dulós ha hecho con nosotros el programa de pierde peso sin pasar hambre cuando uno empieza a sentir el efecto de un alimento en su cuerpo ella sabe que para su hígado el daicon es fantástico pues ahora se ha hecho fan como dice y esto es lo que a mí me gustaría que aprendieseis ¿vale? pues que aprendáis con mi libro que aprendáis con los cursos que hacemos en la escuela que aprendáis con los cursos online que os hagáis fan del daicon de la calabaza de la cebolla y si os gusta la cebolla del puerro me da igual pero lo que quiero es que os hagáis hagáis fans de comer comida natural de comer comida casera de comer comida bien equilibrada porque cuidado no solo comer comida casera suficiente tienes que saber cómo combinar y que te siente fantásticamente para lo que tú quieras hola Carmen Dulós Dani ¿qué bebida recomiendo para el otoño? ajay pues si te lo puedes imaginar Dulós con todas las verduras que he puesto aquí hay una bebida que la iba a hacer y no la he hecho pero la haré otro día y es el caldo de verduras dulces una parte de cebolla una parte de calabaza una parte de repollo y una parte de zanahoria ¿vale? cebolla, calabaza repollo y zanahoria cortáis, picáis y ponéis una medida de cada y luego cuatro medidas de agua y lo ponéis a cocinar 20 minutitos y es una bebida fantástica para el otoño para la primavera para el verano para la estación húmeda para la seca y para todas porque es una bebida que centra completamente yo recuerdo Micho Kushi que ha sido uno de mis maestros él la recomendaba vamos un día sí y otro también ¿alguna dudita más? ¿alguna pregunta más? voy a bajarme aquí estoy súper alto ¿qué más? venga nos quedan unos minutitos si tenéis alguna pregunta puede ser de esto puede ser de cualquier otra cosa no hay dudas por ahí bueno pues si tenéis alguna pregunta si no me voy despidiendo para que paséis un buen fin de semana recordad que en Smaka tenemos ahora ya matrículas abiertas para todas las formaciones para todos los cursos online nivel 1 de macrobiótica para aprender a hacer macrobiótica nivel 2 si ya conoces un poco de macrobiótica y quieres ayudar a otras personas para que se encuentren mejor con su salud nivel 3 de macrobiótica para gente que se quiera dedicar profesionalmente a hacer la macrobiótica y tenéis un montón de talleres tenéis un montón de cosas tenéis mi libro entrando en tres w es macrobiótica es macrobiótica punto com os podéis suscribir también a la lista de correo donde doy mucha más información que la que tenemos en estas clases y nada pues me tenéis para lo que me necesitéis podéis escribir también todas vuestras dudas y sugerencias para nuevas clases en info arroba smaka el nombre de la escuela smaka.cat de Cataluña vale pues un beso muy grande yo voy a ver que no se me queme aquí mi guisito voy a acabar de hacer la comida según me quede os haré una foto y para que veáis que todo lo que estamos haciendo aquí luego va para adentro venga un abrazo y nos vemos